... Lilia Barro, ¿cómo le va Lilia? José Alcina Alcobel, Rosana Sarmiento y Francisco Barro para la Isla FM la saludan. Muy buenos días a ustedes, ¿qué tal? Bueno, afortunadamente bien, pero por supuesto sorprendidos por este presunto hecho en donde estaría involucrada la exdirectora del hogar CIPAS por una denuncia de trata de personas. ¿Qué puede decirnos al respecto usted de lo que se conoció de manera interina y seguramente dio lugar al sumario correspondiente? Bueno, le voy a hacer una aclaración. Esta noticia que ha tomado Estado Público, no sabemos cuándo habría ocurrido. Nosotros pertenecemos a esta nueva gestión. De todas maneras, vamos a ser muy respetuosos porque aquí se está hablando de una persona. Nosotros no hemos tenido una persona que pertenece al staff de empleados del Ministerio. No hemos tenido ninguna comunicación ni de noticiamiento por parte de la justicia. Por tanto, hasta que nosotros no tengamos una notificación oficial a este tema, lo vamos a tratar con sumas reservas porque en realidad son trascendidos públicos hasta el momento para nosotros. O sea que no hay una sustanciación de... No tenemos ninguna... No tenemos ninguna... No tenemos ninguna... Es que no ha habido ninguna comunicación ni notificación por parte de la justicia de que se esté realizando una investigación o haya un proceso en marcha respecto a alguna situación que involucre a esta persona o alguna situación que haya acontecido referente a lo que ha tomado Estado Público. En todo caso, lo que yo le puedo comunicar es que en el momento en que nosotros tengamos una notificación oficial de esta situación por parte de la justicia que supuestamente está interviniendo, se la notifica a la persona, a la gente, para que puede ejercer su derecho de defensa tal y cual está establecido en los estatutos y en las leyes. Se la notifica para que esta persona pueda hacer su descargo, presentar toda la documentación que crea pertinente y eso se eleva a la asesoría general del Ministerio para que dictamine si se va a abrir una investigación interna respecto a que le quepa o no alguna sanción disciplinaria dentro de lo que es el Estatuto del Personal de la Administración Pública. Perfecto. Ahí se va a dictaminar, si hay una investigación, si hay una investigación, lo que se llama comúnmente el sumario administrativo. Claro, claro, el procedimiento del sumario administrativo que corresponde, claro. Claro, pero eso ya se dictamina a través de un dictamen legal. Claro. De todas maneras, hasta el momento, como le digo, no hay. O sea que para ustedes eso es un trascendido. Primero, porque la funcionaria o la exfuncionaria a la que se hace alusión no correspondía... ¿Cómo? Exfuncionaria, sí. Sí, por eso, la exfuncionaria no correspondía al gabinete de esta gestión ni ha sido separada del cargo, ni ha habido... No, sí ha sido separada del cargo hace unos meses, no cumple ya funciones, la señora, pero sigue siendo empleada del Ministerio. ¿Y por qué fue separada del cargo si no había...? La verdad son cargos de gestión, son políticos, no... Ah, bueno, porque claro... No, 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 se puede tomar la determinación como cualquier funcionario que se pueda dejar de cumplir funciones. No es por una cuestión administrativa de ninguna índole, sino porque, bueno, porque es un cargo político... Son decisiones de gestión que tienen la preservativa de tomarlas los jerárquicos, de acuerdo a los lineamientos de gestión que quisieran establecer dentro de las políticas. Bien. Bueno... Teniendo en cuenta lo delicado de esto, ¿no?, y que involucra, usted dice, a una persona, pero, bueno, también involucra a una niña que estuvo resguardada en su momento en el hogar de Niñas y Pazhuasi, en donde hoy en día hay también niñas allí en ese lugar. Teniendo en cuenta la situación, primero, bueno, conocer quién está a cargo ahora en la dirección del hogar, y segundo, saber si ustedes de oficio se llegaron a este lugar para conocer cómo está la situación, cómo están las chicas, realizar el entrevistamiento... Permanentemente se está en contacto, permanentemente se está en contacto con los hogares convivenciales, ¿sí?, y se hace supervisión y control, por supuesto. Esta situación es muy delicada porque para nosotros, sobre todo, involucra tanto a personas que tienen a cargo el cuidado de niñas y adolescentes, como a adolescentes que han sido... ¿Cuántos adolescentes hay en tratamiento allí en este hogar? Mire, por una cuestión de confidencialidad y de preserva, esa información no la podemos dar. ¿El número no se puede dar? Nosotros pensamos que no porque, bueno, son familias que trabajan con nosotros, que a partir de algunos datos se puede tomar, se puede identificar a algunas niñas, pero tenemos el cerebro de Dios. Discúlpeme, una cosa es conocer la identidad y otra cosa es el número. Por eso le digo, tenemos alrededor de 10 niñas y adolescentes alojadas en este momento. Ah, bien, ayúdame bien. ¿Quién está a cargo del lugar? Interinamente está a cargo hasta que se tome una decisión jerárquica respecto a quien va a asumir la dirección del hogar convivencial, la licenciada Andrea Villarro. Bien. Licenciada en Trabajo Social. Quería preguntarle algo que la vez pasada nos había llegado un comentario de que las chicas que están allí en el hogar estaban sin atención psicológica. ¿Se ha solucionado eso? ¿Tienen psicólogas que van a visitarlo a los chicas? Esa información no es verásica. Nosotros siempre trabajamos con los servicios públicos de salud. Al ser organismo estatal, coordinamos y trabajamos con los servicios públicos de salud, lo cual se puede constatar en el Hospital de Niñas o en el Hospital San Juan Bautista, de acuerdo a la edad de los adolescentes y de las niñas. Estudan y están con los tratamientos que requieran y que se nos soliciten o que se establezcan desde el área de salud que son necesarios para cada una de las niñas. Bien. ¿Hay un equipo interdisciplinario que está integrado totalmente en este momento? En este momento los equipos interdisciplinarios no están completos porque tenemos algunas cuestiones de excepción por salud o por ganar, como ustedes saben. Sí, sí, sí. Así que sí, el señor ministro está haciendo las gestiones para poder cubrir las vacancias que tenemos de recursos humanos técnicos. Bueno, Lilia Barros, secretaria de Familia del Gabinete Social. A ver, una pregunta más le quería decir Francisco Barros. Sí, tengo entendido por lo que manifestó ayer el subsecretario de Familia de la Municipalidad de Valleviejo que ustedes intervinieron en el caso de este niño que fue encontrado deambulando en Valleviejo. ¿Puede ser? Sí, coordinamos con la subsecretaría a cargo del señor Daniel Tello. Ah, perfecto. Y hemos trabajado. ¿Ya están trabajando con esa familia en sí? Ese mismo día se ha trabajado, sí, sí. Estamos ya interviniendo y estamos viendo de darle una solución al grupo familiar. No solamente a los niños, sino a todo el grupo familiar. ¿El chico permanece con su familia, con su madre, con su progenitora? Sí, 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 sí. Porque de las intervenciones que hubo, tanto policiales que fueron las primeras, como desde la subsecretaría y nosotros, no concertamos violencia física. Muy importante. Es una situación muy crítica de vulnerabilidad de todo el grupo. Por lo cual, desde ese día se está interviniendo y acompañando a esta mamá. Bueno, es bueno esto conocer que no se encontró rastro de que haya violencia física, pero al parecer había algún importante descuido porque esta criatura estaba afuera. Hay que ver el contexto de vulnerabilidad, como le digo. Nosotros hemos constatado una situación física de vulnerabilidad, lo que puede influir en las conductas o en la dinámica de cuidados. Entonces nosotros somos cuidadosos a la hora de establecer parámetros porque tenemos que ver la situación del grupo integralmente. Todas las personas que pertenecen a un grupo son personas que tienen intereses propios, tanto la mamá como los niños y todas pueden tener su vulnerabilidad. Entonces hay que ver las causas de esa disfuncionalidad o lo que puede alguno llamar falta de cuidados o bajas alarmas. Y no, más que denominarlo, Lilia, más que denominarlo, estaba a la vista de que era una criatura que evidenciaba una vulnerabilidad importante porque imagínense que estaba expuesto en la calle desnudo en un día en donde había una temperatura de 5 grados. Como le digo, sí. Se trabaja en esos aspectos del cuidado también, pero eso es parte o consecuencia de toda una situación de vulnerabilidad que estaba pasando atravesando este grupo familiar. Bueno, perfecto. Lilia, le agradecemos infinitamente esta comunicación. No, por favor, a disposición. Que esté bien. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.